Dice, dice, acá los chicos de producción, que son bien curiosos, dice que si nos podrías mostrar un poquito de tu casa. Ah, nos vemos un poquito. Está un poquito de sonar, ¿verdad? Es una casa o un departamento. Nos ayuda a limpiar. Es una casa o un departamento. Es una casa. Está como la casa de la Sheila allá en Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Bueno, acá, acá está la mini salita, ahí dormimos nosotros. Ah, ese es un dormitorio que da vista a la piscina, vista al mar. Sí, está todo abierto, mira, el otro dormitorio también está abierto todo. Es una casa bien grande. Qué linda. Y esta casa está en un acantilado. No, 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 en realidad estamos en la zona como que dice donde están las tiendas y eso, porque la zona turística es como a una hora de acá. Ya, que es humor. Ya. Say hi, baby. Oh, hello, Luca. Ah, mira, sí trabaja. Hello, Luca. Hello, hello, hello. He's work. He's work. Sí trabaja, de verdad trabaja. Bueno, el home office, el home office. No, o sea, está en short. Qué rico trabajar así. Acá los chicos dicen que qué rico trabajar así. También queremos hacerle el programa así. Ay, qué bonita esa carterita que acaba de pasar. A ver la carterita. Oh, sí, está. Esa carterita, Dios, bien bonita. Que te regalaron. Qué linda la última colección de Cristian, Dios. Él me la regaló ahora que vamos a la casa. Linda. La carterita, sí. Más o menos le dio. No, 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 no. No, no, no. Oye, qué generoso, ¿no? Esta carterita Dior está más o menos en unos cuatro mil doscientos dólares así. Ah, sí, no más. Una carterita. Un sencillo sacó, sacó Luca del bolsillo y te compró la carterita Dior. No, pero créeme que más que las carteras, obviamente me gustan. Lo que me gusta es que en verdad estoy invirtiendo en todos mis tratamientos, en mis terapias, en todo sentido. Es como que es bonito ver que tu pareja quiere. Pero no se supone que si él te está enseñando. Si tú estás haciendo un coaching emocional, si te están dando lecciones, supone que la que tiene que pagar eres tú y más bien él no. Pero él te regala cartera. Sí, si él puede, él quiere, pues mejor, ¿no? Yo creo que la estoy súper agradecida porque más que las carteras, lo que me importa es que está poniéndole ganas en que yo como persona crezca. Y eso es lo más bonito, que yo sí siento que él quiere, que yo mejor. Estamos haciendo proyectos juntos, yo le estoy ayudando un poco con la empresa, con cosas de marketing, con nuevas propuestas. Entonces, es bonito porque los dos estamos ahí. Bueno, de eso se trata la pareja, ¿no? Del uno apoyar al otro y de crecer. Y esta es una relación que después de lo que te ha pasado, creo que es una relación sana. O sea, no es una relación tóxica. Sí, no, y es mal, y te voy a decir, yo creo que también iba a pasar mi vida entera teniendo problemas. Y yo no me daba cuenta de que, obviamente, cuando uno tiene relaciones tóxicas o a uno le va mal en el amor, no solamente hay que ver a la otra persona, hay que ver qué tú estás haciendo mal o qué traumas o qué cosas tienes tú. Entonces, ahí me di cuenta que yo necesitaba conocerme, ver qué yo tenía mal. Y, bueno, felizmente me tocó un coach que viene con todos los doctores, que me hizo ver eso en mí. Entonces, yo siento que ahora puedo tener una relación sana. ¿Por qué? Porque los dos estamos con ese conocimiento y estamos cada día mejor. Entonces, me siento feliz. Pero no solo me siento feliz en mi relación, me siento feliz conmigo misma. Que eso es lo básico. Y eso creo que es lo más importante. Eso es lo básico. Lo primero es conocerse a uno mismo, quererse a uno mismo. Porque si no te puedes querer a ti mismo, no vas a poder dar amor del bueno, ni recibir amor del bueno tampoco. Cuídate, porque eso me encantaría que escuchen todas las mujeres que ven acá. Muchas veces nosotros pasamos de una relación de depresencia afectiva a otra. Y así toda la vida vamos a estar mal. Pero que no tenemos ese amor propio. Entonces, sí me ha costado 31 años de mi vida para entenderlo. Pero bueno, espero que ahora en adelante. No importa cuánto cueste. La cuestión es aprender. La cuestión es aprender. Mirarse al espejo y decir qué guapa que soy, cómo me quiero a mí misma, qué linda que soy, soy la mejor. Y eso es algo básico que creo que deberíamos ensayar tanto como meditar o como hacer yoga o como hacer ejercicios o como maquillarnos. Es algo que deberíamos hacer por el bien de nosotras, las mujeres. Que en la pareja nosotros estamos viendo lo del otro. Sí, ¿no? Y nosotros estamos viendo si mi pareja me quiere, si me escribe, si esto, si el otro. En vez de decir yo me quiero, yo me estoy cuidando, yo estoy poniendo mis límites, yo me respeto. No nos ponemos a pensar en eso. Y eso es más importante. Así es. Tefi, pero para hablar de otra cosa. Sabes que tú la estás pasando muy bien, tú estás recuperándote, has encontrado el amor. Pero sabes, no sé si te han llegado noticias de Perú de lo que le ha pasado a tu amiga Paula. No he visto, no he estado viendo tele, pero sí, algo he visto por Instagram de que... Que se peleó con Baladar, porque Baladar no la quiso oficializar. Y ya se ve en España. Yo la quiero mucho, yo la quiero mucho a ella porque, bueno, olvídate, yo le tengo mucho cariño y yo sé que en algún momento va a encontrar el amor bonito. Yo no sé qué habrá pasado bien con Ignacio ahora, pero espero que pronto ya eso quede atrás y ya. ¿Y le ves futuro con Fabio Agostín y a Paula? Pero ellos se conocen hace tiempo. O sea, ya la, ya la, ya la. Ya figura repetida. No, pero yo creo que ellos se conocen. Obviamente él es muy divertido, ella también, yo me imagino que también la pasa bien juntos. Ay, qué forma tan diplomática de decir que no, no va. No, yo no sé, o sea, qué te puedo decir, yo no sé, ni mi futuro, menos voy a saber un futuro ajeno. Y yo solamente te digo que a mí Fabio me cae súper bien, a Paula la quiero mucho y si terminan juntos, qué bueno. Y si no, olvídate, yo sé que ella es joven y tiene toda la vida por delante, está guapa y puedes siempre estar con alguien bien, ¿no? Bueno, Tefi, ha sido un gusto hablar contigo, conectarnos hasta la exótica Bali. Qué maravilla del FaceTime, del Zoom, del Internet, ¿no? Que nos podemos mirar esto por aquí. ¿Qué hora del día es allá? ¿Qué hora del día? Acá son las once más o menos, casi once. Qué rico. Y acá son las diez, diecinueve, un rato más y nos a dormir. Muchas gracias, 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 Tefi. Y para mi canción, pongo mi canción, el perrón, que no anda poniendo el DJ. Ah, de verdad, sí. Es que ese DJ, ese DJ, ella, que te muere, recién la pone, ve. Ya, gracias, Tefi, vamos a poner tu canción. Ah, qué maravilla, ¿no? La vida que tiene, qué rico, en Bali, Indonesia, una casa bella. Ah, home office, ¿no? Ah, quisiéramos nosotros hacer home office. ¿Vamos a ir con eso? Ah, ya, perfecto, bueno. Bueno, Tula Rodríguez sigue insistiendo, y hoy día habló para el noticiero de América, largo y tendido, sobre algunas cosas, digamos, algunos puntos, donde creo mucho nos ha dirigido a nosotros sobre el triángulo Isela Tula Carmona, del que alguna vez se habló mucho. Pese a que Carmona, que en paz descanse, es un difunto, pero ella ha estado hablando bastante de este tema. Lo ha mencionado en los últimos programas mucho, ha hablado sobre su historia de amor bastante, y ahora también revela detalles desconocidos, que nosotros no lo hemos sacado, pero que ella lo ha mencionado en una entrevista larga con el noticiero de su canal. Ella le ha revelado que Carmona, su esposo recientemente fallecido, habló con su hija sobre su pasado. Ella sabe la historia, dice, y que el papá le habló sobre la señora que tiene el pelo de otro color, le contó la historia de cómo había sido eso. Pero no solo eso, también dijo en esta larga entrevista, ¿puedes ponerme lo que dijo? Sobre todo lo que algo que nosotros hemos captado como una indirecta, bastante indirecta para nosotros. ¿Lo puedes poner, porfa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se congeló la máquina allá. Ella dijo, según ella, en defensa de ella, yo supongo que por las cuestiones que nosotros acá hemos contado, pero no hemos contado nada que nosotros no hayamos dicho siempre en este programa, hace muchos años atrás. Tula Rodríguez dice, no inventemos, no hagamos historias. Mi único consejo de buena onda es, no inventes con tu boca lo que tus ojos no ven. Es muy fácil botar veneno y no sabes qué hay detrás. Yo lo que le quiero decir a Tula es que en su historia de amor hay no solo dos personas involucradas, sino había otra persona. Cuando ella comenzó su relación con Javier Carmona, había otra persona que es Gisela Valcárcel y que en su momento, y luego al pasar de los años, lo ha dicho que ella, mientras estaba, ella se enteró, así lo ha dicho literalmente, yo me enteré que mi esposo, el hombre con el que aún yo estaba casada, se iba a convertir en padre. Se había enamorado de otra mujer. O sea, en esta historia, cada lado tiene su forma de contar y de ver las cosas y de escribir su lado de la historia. Nosotros le vamos a aclarar algunos puntos en esta nota y luego les voy a contar un hecho con más detalles de una conversación privada que yo tuve con Gisela Valcárcel sobre este tema, porque Tula se araña cada vez que uno menciona que ella estuvo con este señor Carmona cuando él estaba aún casado. Los detalles, más menos días, no los conozco a la perfección porque no soy una de las personas involucradas, pero sí, el otro lado, la otra persona involucrada en esta historia que tiene tantos años, siempre ha dicho su punto de vista. Conozcamos. Gisela pensó que Javier Carmona había encontrado al hombre con quien pudiera escribir el añorado, vivieron felices para siempre. Según contó la misma rubia, en cinco años de relación, su ex le pidió matrimonio hasta en tres oportunidades con tres diferentes aros de compromiso, o sea, ni J. Lo. La tía Gisela se amarró de blanco y en brillos, y aunque sin televisar su boda en vivo y en directo, igual fue la noticia del momento, pero su felicidad como señora de Carmona duró un añito nada más. Gisela, ¿hace cuánto tiempo está separada de tu esposo? Gisela, ¿qué pasó ahí, Gisela? ¿Se terminó el amor con tu esposo que ya están separados? Hola, dos mujeres, un camino. Los rumores de separación dieron paso al anuncio del triste final, un 24 de octubre de 2007. Y la clásica. Al día siguiente, el gerente latino ya estaba poniendo sus cuatro ojos sobre Tula, conductora de ese canal en aquella época. Esa famosa fiesta de preventa fue una especie de corralito para el clic. Y tú siempre te has visto como la tercera en mi corda. Claro, pero es que sí me he visto gracias a ti, porque la realidad no es esa. Porque yo cuando conocí a Javier, él estaba completamente separado. Yo creo que ya se... Según Tula, recién entabló confianza con Javier en aquella fiesta, porque mientras bailaban, aún lo llamaba señor, con respeto. ¡Ja, sí, Juan! Tula negaba en todos los idiomas y ante la santa inquisición en plena tortura, haberle bajado el mariachi a la ceñito. Y dice que el primer piquito con el gerente fue casi un mes después de su separación. Uy, sí, y dice es rubia natural. Sé que yo el día que hice clic con el que hoy es mi esposo era un hombre completamente soltero. Y te lo digo porque desde el día uno lo he dicho hasta el día de hoy. Ya me han dicho por ahí. Pero la balcárcel elegantemente ha dejado más que claro que su matriz se fue a la ruina por una tercera persona y que sufrió al enterarse por la prensa que la habían corneado peor que a Torero Aprendiz. Me volví a casar y saber de que la persona que durante cinco años había, me había pedido casarse, se casa conmigo y se enamora de otra. Me entero públicamente porque además... No en la vía privada. No, no. En los dos casos me enteré públicamente. Ha sido muy doloroso. Es que la misma Tula lo ha contado. Entre ella y el finadito, todo empezó como una atracción meramente carnal, pasional, un fuego. Pero la cigüeña llegó en avión y el amor a pie. Lo que yo me acabo de enterar es de que la persona con la que estoy casada espera un bebé. A pesar del embarazo, ambos irían separados y poco a poco, en medio de la distancia, mientras él trabajaba en Bolivia y ella en Perú, fueron enamorándose. Hasta que después de cinco años del click, Tula pudo convertirse en la tercera esposa de Javicho. Han pasado cinco años, cinco años, aunque no lo crean, desde el mensaje de la nación se acorrerán del famoso click. ¡Qué le va, qué le va, qué le va, la boda fue sencilla, con pocos faranduleros invitados, pero eso sí, con separación de bienes y ya convertida en señora, Tulicienta seguía encontrando el momento para meterle el dedo en la llaga, la dice. A mi marido y a mí nos encantó y él me dijo que no había visto nunca una novia tan hermosa como yo. Así que ya pues... ¡Miercoles! Por más de una década, ni Tula ni Dí se han dejado su papel de la digna y la víctima. Tantos años después, seguimos hablando de esta historia icónica de la TV Perucha, porque a Tula le encanta ponerla en vitrina. Nos tenemos primero que ir a un consejo. Si te pica la garganta o te duele al pasar la saliva, si estás ronco o perdiste parcialmente la voz, o si tienes esa tosecita que fastidia, usa gingisona B. Gingisona B desinflama la garganta y alivia el dolor de manera rápida y efectiva. Con gingisona B, el malestar de garganta ya no será un problema. Gingisona B, el experto contra el dolor de garganta. Ah, y recuerda que gingisona B cuenta con el respaldo de Teba. Y ahora lo puedes comprar online en las principales cadenas de farmacia o en tu botica más cercana. Vámonos a un corte y volvemos. Davis Orozco, hoy, un día como hoy, hace catorce años sucedió en Buenos Aires la tragedia que nos dejó sin Johnny Orozco y la mayoría de integrantes del grupo Néctar. Davis Orozco se conecta con nosotros para recordar a su fallecido padre, el bombón de la cumbia, un ícono de la música tropical peruana. Este domingo a las ocho y media de la noche, tiene casi 80 años, permitió que su hijo vive en su casa junto a su esposa y sus cuatro hijos. Pero él se fue con otra mujer y ahora ella vive un infierno porque su ex-luera y sus nietos se han adueñado de su propia casa. Quiero que se vayan de la casa. No me voy a ir. Ponte el respeto a tu vida. Ya no me voy a ir. Ya vamos a ir. Si no me voy a ir. Tú dices que doña Leocardia te ha mentado la madre. Ya me dice todo. ¿Cómo yo te voy a seguir creyendo? Si tú me estás mintiendo en mi cara. Te he grabado desde el inicio hasta el final. Tienes que irte. Cuando tú te vayas, ya no te van a molestar. Y que nadie... Nunca más. Cuando llegó el virus, nuestra vida cambió por completo y un año después, seguimos luchando. Hoy, la vacuna nos devuelve la esperanza de ir retomando aquello que extrañamos, pero sin dejar de cuidarnos hasta que todos estemos protegidos. Porque si algo hemos aprendido es que para vencer debemos estar unidos. La vacuna es vida porque evita que el virus acabe contigo y te conviertas en su víctima para volver a vivir sin miedo. Yo pongo el hombro por el Perú. Prepárate tú también para poner el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Mamá, me terminaron. ¿Qué? Te caminé ayer, me terminó. Ah, no. A mi hijo no. Rápido, comparte mi internet que acá no tengo wifi. Ok. Te voy a poner churrazo. Subamos selfies, muchas selfies para que te vean las hijas de mis amigas. Mejor le pongo un filtro. Mire, ya preguntaron por ti. Usa mis stickers, queremos chicos con stickers divertidos. Funciona. Y para terminar, una cuenta en Tinder, ¿mejor? Ah, tú sí sabes. Con Entel, comparte los gigas de tu plan con mamá y con quien quieras. Porque si eres Entel, puedes compartir todos tus gigas. Migra al 0800-09000 o en Entel.p. Entel, dale poder a lo que haces. ¿Sabías que en Fagrow ProMental es la única con MFGM? Con una estimulación y alimentación adecuada, puedes apoyar la creatividad, la motricidad, la curiosidad y su inteligencia. En Fagrow ProMental es la única con MFGM. Por eso, yo como pediatra, lo recomiendo. Tal vez no nos hemos dado cuenta. Pero hay más de 200.000 viviendas que podrían colapsar frente a un gran sismo. ¿Pero qué pasa si más bien nos damos cuenta que lo que podría estar en riesgo no son viviendas, sino 200.000 familias? Y que si no comenzamos ahora, podría ser demasiado tarde. Empecemos a proteger nuestra mejor obra. Empecemos hoy. Ingresa a cementosol.com.pe Cemento Sol. Protege lo que construyes. Para esa gripe, para ese ayú. El remedio siempre es la stiflu. El antiripal que toma el Perú. ¡A bailar! Con los hermanos Jaypen. Porque se alivia ese ayú. Ayú. Se alivia siempre con Nasty Blue. Y a la gripe, dile no con Nasty Blue. ¡Nasty Blue! Porque se alivia ese ayú, ayú, ayú. Se alivia siempre con Nasty Blue. Y la gente lo sabe. De Teba. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Pide tu sanchetón sedal, el número uno del Perú para un cabello suave y lindo toda la semana. Con más contenido. Ya solo usa el treinta. No esperes más. Búscalo en tu bodega más cercana. Mamá, ese reto es viejazo. Así como mi celular. A ver si me regalan uno nuevo. Regálale un cel nuevo a mamá. Cámbiate a Movistar y ahorra hasta 700 soles con el pack de dos equipos. Pídelo en tienda a Movistar punto B. Empieza el día con Pulp Naranja. Ese sabor que a todos nos encanta. El sabor que esperabas. Todo el día, todo el día. Con dos vasos de Pulp Naranja tienes el cien por ciento de vitamina C que necesitas al día. Además, tiene magnesio Pulp Naranja el sabor del desayuno. Y como le decía nuestro suje... Ey, todo esto. Islamin protege tu garganta irritada y ayuda a tratar los síntomas de enfermedades respiratorias. Hazte escuchar con Islamin. Comprar con la mejor calidad. Con los precios más bajos se hace un genio del ahorro. Arroz superior metro por cinco kilos a catorce soles sesenta y nueve. Trozos de azú metro por ciento setenta gramos a tres soles sesenta y nueve. Lejía home care por cuatro mil gramos más dos mil gramos a diez soles cuarenta y nueve. Metro. Precios más bajos siempre. Las mamás a prueba de todo necesitamos una leche a prueba de todo como la leche evaporada live. Pácil de abrir y de servir. Atrapa. Tranqui, tampoco se chorrea. Y no se impregna de olores. Nueva leche evaporada live. Nutrición en un envase a prueba de todo. Este es un comercial de televisión para los que dicen que no fue en televisión. Como Gonza que dice que no fue televisión porque él solo fue deporte desde su televisión. La forma de ver televisión ha cambiado. Claro Gar presenta Claro TV la nueva forma de ver televisión. Nuevo Deco más funcionalidades nueva interfaz ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro Gar En instantes en ATV Noticias la juerga de la ley en medio de disparos policías fueron intervenidos por sus propios colegas al ser sorprendidos en tremenda fiesta COVID además peruana asesinada compatriota y su esposo fueron acuchillados y acribillados por su propio vecino en un escalofriante doble crimen que conmociona Estados Unidos y también Minsa suspende vacunación de seleccionados y Tigre Gareca asegura que esperará su turno Algunos personajes de Choli usó un verdadero dolor de cabeza pero ningún dolor de cabeza se compara al de la migraña felizmente en la actualidad existe paramidol migraña que con su fórmula especial de paracetamol ácido acetil salicílico y cafeína eliminas rápidamente el dolor de cabeza y la migraña ya no pierdas la cabeza buscando cualquier pastilla para ese dolor para midol migraña es lo que tú necesitas un producto de laboratorios Marcos confianza de siempre y bueno hoy día un 13 de mayo de hace 14 años en un accidente automovilístico perdió la vida Johnny Orozco director y fundador de la agrupación musical de Cumbia Néctar el grupo Néctar se hizo conocido porque Johnny Rojas él se inicia en el grupo pintura roja luego Johnny Orozco perdón se va a Buenos Aires donde funda la agrupación en esta gira que él realiza lamentablemente sufre un accidente donde muere no solo él sino también ocho de los integrantes del grupo hoy David Orozco ha postergado un concierto que tenía previsto para conmemorar los 14 años de la muerte de su padre un verdadero ícono de la música cumbia buenas noches David ¿cómo estás? Buenas noches Maradale yo sé que estos días este el día de justo del aniversario de la muerte de tu padre no son días felices sin embargo te invito a que veamos una nota y recordemos el éxito y los días finales de tu padre y de su agrupación era no solamente mi papá era mi amigo era mi jefe me enseñó me inculcó todo lo que lo que hoy soy y me dio las bases para poder para poder seguir continuando con el legado tragedia en la madrugada ocurrió precisamente esta madrugada 13 muertos por un accidente en la autopista 25 de mayo tras un choque con otros dos autos la mayoría eran integrantes del grupo musical peruano Néctar la mañana del domingo 13 de mayo de 2007 hace 14 años el Perú se despertó con esta desgarradora noticia en Argentina los punteos de guitarra las bases de las congas el sonido de los teclados y el ritmo del bajo del grupo Néctar habían desaparecido ocho integrantes y Johnny Orozco dejaron de cantar para siempre Johnny Orozco fue líder y fundador de Néctar que tuvo que dejar su ayacucho querido para venir a la húmeda Lima a buscar un futuro mejor su talento con la guitarra lo llevó a que sea parte del grupo Pintura Roja y en 1994 lo dejó todo en Perú para formar en Argentina el grupo Néctar sin imaginar que en ese mismo país la agrupación tendría su trágico final viento tú que te alejas junto a mi amorcito cuéntale que le espero junto al arbolito aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío tu nombre y el mío en mayo de 2007 Néctar aceptó una gira en Argentina donde los boliches más concurridos de cumbia los esperaban la madrugada del 13 se trasladaban en una combi yendo de una presentación a otra y en el barrio de San Cristóbal dos autos cerraron a la movilidad que transportaba Johnny y su gente cayendo de una altura de 20 metros muriendo en el acto el papá de Davis ocho integrantes de Néctar el empresario que los contrató dos mujeres y un guardaespaldas lo último que recuerdo que me abrazó en el aeropuerto y me dice hijo yo vengo el miércoles el miércoles regreso porque me voy a Estados Unidos pero que voy a estar esperando este miércoles y acabo de tocar el domingo el lunes me estoy viniendo como sea no lo voy a estar esperando y ya no va a venir aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío tu nombre y el mío la muerte del grupo conmocionó no solo a Davis y a los fanáticos de Néctar sino también a la música peruana y en medio del dolor el hijo de Johnny viajó a Argentina a traer el cuerpo de su padre y de sus ocho compañeros y 50 días después de engorrosos trámites llegaron al Perú para que el país entero le dé el último adiós a Johnny Orozco y Néctar y es que Néctar y es que eran esa miel de la cumbia que conquistó Bolivia y Perú con el ritmo del arbolito que los volvió populares llevándolos a tocar no solo por América sino también a Europa haciendo que Johnny sacrificara horas con la familia arregla muchas cosas sobre todo el cariño a tus hijos dejas de un lado mucho la familia viajamos mucho y a veces como que tenemos poco tiempo para ver a la familia y se volvió en el género del país hoy David Orozco visitó a su padre para agradecerle eternamente por el legado que le dejó han pasado 14 años de su muerte pero él está seguro que su padre continúa vivo en los corazones de su gran legión de seguidores hay mucha gente que mediante mi persona todavía pueden seguir recordando a mi padre que ya es una leyenda así que papá para ti con todo mi amor tu hijo con cariño eres pecadora mujer pecadora que importa lo que diga el mundo te amo señora David Orozco tenía 20 años cuando su padre murió en este accidente en Buenos Aires Argentina y el entierro multitudinario fue en la plaza de Hacho donde los seguidores de Néctar le rindieron homenaje y aún ahora lo recuerdan cada año un 13 de mayo David yo sé que recordar es causarte dolor pero sin embargo creo que tú siempre has homenajeado a tu padre con tu música y con tu carrera porque ha seguido su legado yo te he visto en conciertos multitudinarios además al que tú has añadido ya la tecnología y todo lo que digamos la música moderna ha venido aportando en los conciertos pero hay algo que leí que tú quisiera que me lo cuentes a ese viaje a esa gira en Argentina ibas a ir tú también porque tu padre que no pasaba mucho tiempo en familia siempre te llevaba a sus conciertos para que ustedes pudieran estar juntos y compartir momentos de padre e hijo tu madre creo que contó luego a la prensa o te lo contó a ti que tu padre había tenido un sueño premonitorio cuéntanos por favor buenas noches bueno nada mediante el programa efectivamente sí pues es un día completamente distinto para mí bastante duro porque son como que sentimientos encontrados ya que se acumuló esta visita que hoy tuve el cual le agradezco al Camposanto haya tenido una diferencia para conmigo porque por el tema de los de la pandemia no se están aperturando visitas pero ya el año pasado no lo pude ir a ver yo todos los años iba y todos los 13 siempre estaba junto a mi familia pero este el año pasado no se pudo así que ese año sí de todas maneras tenía que estar ahí con él y aprovecho a agradecerle a toda la gente que el día de hoy y a todos los medios de comunicación no solamente del país sino del mundo que conoció lo que él hizo de la trayectoria tan grande que tuvo países como Argentina Bolivia Chile Colombia México se manifestaron ahora peruanos en Estados Unidos y Europa les agradezco profundamente que hasta el día de hoy su legado siga vivo yo creo que he contribuido desde aquí desde el fondo de mi corazón trabajando duro para que para que él siga vivo siempre le he dicho las personas se van realmente cuando uno 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 los olvida uno los olvida y él está aquí todavía en vida efectivamente respondiendo a tu pregunta sí la vida es es supera muchas cosas que uno a veces uno imagina yo estaba planeado para este viaje y me bajó porque tuve un sueño prevenctorio yo tuve la suerte de escribir un libro en el 2019 es ahí donde donde comento yo esto que me devela mi mamá mi mamá la mujer que de alguna otra manera es como mi columna vertebral y la que durante todos estos años también me pudo mantener aquí luchando con todo sacando adelante mi familia pero también continuando con un legado sumamente importante ¿no? y en ese viaje estaban de acuerdo tu mamá estuvo de acuerdo en que tú no fueras a ese viaje le hizo caso digamos ese sueño premonitorio la intuición de tu padre de que él soñó según cuentas tú en el libro que había soñado que un avión se caía tenía desperfectos sí, claro sí, efectivamente lo que pasa es que yo ya iba a iniciar una carrera como solista mi papá quería que yo no me quedara solo en la música que conociera el mundo y me invita a la gira como despedida de pronto de un momento a otro decía que ya esto no va a ser así yo no lo entendía era un joven de 20 años y me dijo yo claramente recuerdo en todo el fastidio este que mi madre me comentó fue que yo tenía el pasaje comprado tenía el pasaje para ir y él decidió el último día no llevarme el show no llevarme a la gira la gira que sin pensar iba a ser la última porque siempre le repetía eso que si alguna vez pasaba algo no nos podía pasar a los dos si él no estaba en la casa tenía que estar yo y nunca nunca imaginé que sus palabras se iban a cumplir sin embargo estoy honrando día con día lo que le prometí desde que no está que es que sigo cuidando a los míos que sigo aquí al frente con todo su ejemplo saliendo adelante y no solamente como artista sino como persona sientes tú yo tengo la idea de que a los 20 años que te quedaste tú al mando de tu familia como cabeza de familia de tu madre tu hermano y también de sacar adelante el nombre de Néctar y seguir la tradición musical de tu padre ¿te has sentido en algún momento que ha sido un peso bastante grande de llevar te sientes digamos que se te hizo de una responsabilidad tan grande tan joven por supuesto yo era el muchacho en el cual nadie creía yo era el hijo de Ioni que todo el mundo pensaba que iba a durar tres meses yo era la persona yo era el que no cantaba como el papá o sea eras un hijito un hijito de papá para toda la gente que no me conocía pero nadie tenía idea lo que yo realmente quería hacer yo pospuse muchos años de mis sueños personales la vida me despertó el sueño de la juventud para enfrentarme a la realidad de la vida y yo pospuse mi gran sueño que era tener mi marca propia por continuar con el legado y ese chico por el cual a los 20 años mucha gente no apostó porque decían que esta marca era tan grande que iba a tener eran dos marcas juntas la agrupación los éxitos canciones el arbolito pecador objeto hechicero y además uno de los mejores intérpretes que tuvo la música popular peruana como él él era un cantante estos que ya no hay compararlo con un chico de 20 años yo era el muchacho que la gente apostaba en contra sin embargo siempre estuve claro quién quería ser en la vida y no solo el hijo de John me siento orgulloso pero siempre estuve claro que quería ser Rivi Sorosco y me siento orgulloso hoy de haberle cumplido lo que le prometí no solamente a él sino a la persona que hasta el día de hoy puede verlo Magalí que es que es mi madre porque porque ella es una mujer que siempre está al margen pero siempre he dicho yo soy artista por mi padre pero la labor que hacen las mujeres de casa y es una ama de casa íntegra ella hizo al hombre que está al frente ahora y me debe estar viendo hace poquito fue el día de la madre no tenemos mucho tiempo para vernos porque nos cuidamos mucho pero quiero que sepas que te estoy cumpliendo gordita lo que te prometí mientras tú estés aquí voy a hacer que te sigas sintiendo orgullosa del hijo que tienes pero sin duda tu padre allá donde se encuentre está muy orgulloso de lo que tú has logrado no solo has logrado mantener néctar sino también que no eres el hijo de Johnny Orozco sino has hecho que Davis Orozco sea ya una marca propia una marca que tiene tu sello o sea eres Davis Orozco te has logrado de alguna forma separar de ser el hijo y vivir bajo la sombra de la gran sombra además que significa tener un padre que marcó toda una época en la música cumbia peruana y no solo peruana sino sudamericana entonces fue una responsabilidad grandísima creo que como te digo el chico de 20 años superó las expectativas de muchos y lo más importante es que me mantuvo vivo o mi motivación diaria fue creer en mí y eso es lo que yo tengo la muerte de él me dejó algo claro que cuando uno se va no se lleva nada pero si deja él dejó su legado y yo lo que quiero dejar es también el mío dejar el ejemplo a estas personas que creen que no se puede que tienen que pelear con todas sus fuerzas para conseguir lo que quieran en la vida yo salí de un lugar muy sencillo salí de un lugar de la tercera zona de Coyique al cual me siento orgulloso y siempre lo he dicho no importa donde llegue jamás voy a olvidar de donde vengo porque me siento orgulloso es que uno nunca debe olvidarse sus raíces y de donde procede creo que ahí está nuestra fuerza y el motivo nuestro orgullo si no hubiéramos tenido las grandes necesidades y digamos las piedras que pasar en el camino no seríamos quienes somos ahora todos somos digamos donde llegamos siempre vamos a tener que retroceder y agradecer desde donde provenimos y creo que eso no te hace por eso a mí me resulta un poco chocante cuando personas que también son provincianas critican tus logros y tus éxitos como si fuera una afrenta y creo que más bien uno tiene que estar orgulloso de lo que va logrando en la vida sobre todo siendo un desprotegido de la vida que tú no naciste en una cuna de oro tenías un padre ciertamente exitoso pero un padre trabajador que se hizo a sí mismo solo que a su muerte se convirtió en un ícono y que tú has trabajado duro y fuerte nadie te ha regalado nada para conseguirlo bien Davis muchísimas gracias por haber estado conectado con nosotros sé que estabas preparando un concierto para el 29 de mayo un concierto virtual que lo has tenido que postergar por esta claramente estamos pasando todo por la coyuntura que está viviendo el país y se va a replantear todo Magali mediante esta oportunidad nuevamente agradecerle a toda la gente que sigue teniendo el recuerdo de alguien que quedó siendo más grande de lo que él imaginaba ya es inmortal Johnny es inmortal pero sobre todo a la gente que ha podido hacer que yo estos 14 años siga de pie y por el camino más difícil que es el del trabajo duro y sacrificado gracias a toda la gente por su cariño y estoy seguro que dentro de poco los voy a sorprender con algo que no están esperando muy bien ¿cuál? ¿un hijo? ¿un hijo? no, estamos hablando de temas laborales un hijo Magali estamos hablando de temas laborales viene un concierto enorme que estoy haciendo este año tú sabes cómo soy yo viene viene mamá te mando un beso enorme en nueva casa muchas gracias babies que sigan los éxitos gracias Maga bueno ahora la familia Kero te trae una increíble promoción sí porque Kero te quiere sano ahora te regala una de las cien bicicletas y más de cuatro mil productos Kero ¿cómo puedes participar? es muy sencillo ingresa a la web triple W mequerosano punto com sigue los pasos y gana instantáneamente son miles de premios diarios ¿qué esperas? para ir a tu bodega más cercana con Kero me quiero sano nosotros nos vamos a un corte volvemos rápidamente prepárate nada podrá detener los Juegos Olímpicos Tokio dos mil veinte desde el viernes veintitrés de julio por ATV el canal de los mega eventos deportivos el BCP ha convocado a sus clientes un experto en seguridad un gamer una hater del BCP y a doña Nora esto me ve para crear juntos la nueva banca móvil BCP que puede salir de este equipo mamá ese reto es viejazo así como mi celular a ver si me regalan uno nuevo regálale un cel nuevo mamá cámbiate a Movistar y ahorra hasta setecientos soles con el pack de dos equipos pidero en tienda Movistar punto B ¿por qué no? en tu sala jugando con tu promo recordando con tu serie o cambiando en tu cuarto relajando después de tu chapa hoy dicen elenitas retornables para que puedas estuquear pídela a tres soles y ahorra llevando tus elenitas retornables vacías a la bodega estoquéate para la semana y disfrútalas en casa siempre con moderación ellas probaron nuestros perfumes sin saber que eran de éxito huele riquísimo es totalmente adictivo me encanta el resultado son éxica nueve de cada diez mujeres cambiarían su perfume por éxica co-creados junto a los mejores perfumistas e ingredientes exclusivos descubre nuestra alta perfumería éxica así de fresco nuevos full herbal viña y herbaluisa jengibre y limón full frescura full sabor para un fuerte dolor de garganta multibióticos multibióticos y su combinación especial con triple acción alivia los dolores de garganta incluso los más severos confía en los expertos pide siempre multibióticos la vez que es eso que sientes cuando tienes un deseo incontrolable de pollo frito es la kfcína una sustancia que estimula tus sentidos es casi imperceptible pero puedes sentirla recorriendo tu piel tomando el control para disfrutar el sabor de una jugosa pieza de kfc inunda tus sentidos con kfc sin importar tu profesión desinfecta como un profesional nuevo clorox expert toallitas desinfectantes desinfecta en un solo paso dentro y fuera de tu hogar cuando realmente importa confía en clorox pide su formato económico en tu bodega favorita a solo 3 soles 50 recuerda que la piel del bebé es 5 veces más delgada siendo más susceptible a infecciones e irritaciones en cada cambio de pañal usa su avicel su fórmula de avanzada natural con caléndula repara, humecta y desinflama mejor su piel confía en su avicel lo estás haciendo bien comprar con la mejor calidad en los precios más bajos se hace un genio del ahorro 150 soles de descuento en toda línea blanca pagando con tarjetas en COSUT 150 soles de descuento en televisores pagando con tarjetas en COSUT cama lifestyle dos plazas a 599 soles metro precios más bajos siempre el viento impulsa mis pasos las nubes envuelven mis pies vuelo fuera cuando hay estornudos y comienza el resfrío toma HACUAN el jarabe natural que te ayuda a aliviar los síntomas de las enfermedades respiratorias HACUAN alivio natural al resfrío respaldo europeo descubre una textura tan ligera como el agua ahora en una crema Nivea Hidratación Express se absorbe en segundos y humecta profundamente tu piel sin sensación grasosa Nivea Hidratación Express se absorbe en segundos humecta por 48 horas solo de Nivea todos la conocen un tarro tres colores una vaca un clavel ¿por qué tan famosa? ¿por qué es una lata segura? resistente reciclable en realidad es por lo que lleva dentro su sabor ese sabor que nace de la leche pura de vaca que alimentó a tus padres y que alimenta a tus hijos ese que sabe a gloria y que el Perú sabe de memoria ese que solo nuestra lata puede darte porque ese sabor es lo más importante gloria el sabor que el Perú prefiere este es un comercial de televisión para los que dicen que no ofre en televisión como Gonza que dice que no fue televisión porque él solo fue deporte desde su televisión la forma de ver televisión ha cambiado ClaroGar presenta ClaroTV la nueva forma de ver televisión nuevo deco más funcionalidades nueva interfaz ¿qué esperas? cámbiate a ClaroGar Magali TV la firme llega gracias a Kero Jugos y Kero Aloe con paramidón migraña el dolor de cabeza y la migraña se van Gingy Zona B el experto en dolor de garganta Sedal Sache Wow shampoo y acondicionador el programa se terminó los dejo con Drusilla Sileria TV Noticias nos vemos el día de mañana viernes en la semana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video